Bienvenidos a una nueva entrada de Viajes con Humor. Hoy estamos en Burdeos. Ve a la oficina de turismo y pregunta dónde se puede aparcar sin pagar, donde no haya zanazo. ¿Cuál es la diferencia entre un mercadillo español y un mercadillo francés? No, que aquí no se escucha a tres euros, niña, a tres euros. La primera fuente que veo que da vino en vez de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!